Música Música Me dicen enamorado Pero de eso no la tengo Cuando dicen el cuero El cuero pero con suerte Porque si me salta un callo No me encerro Ay, ay, ay Ay, mamá Dios, el cuero del sol Yo vengo Quiero que siga la tambora Quiero que tome, te diré Después de que yo perco De correr, te voy a ir No me encerro Pero de que yo perco Ay, ay Ay, mamá 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 Despedimos con un aplauso fuerte Le damos un saludo a Luis de parte de Mila Pascual para su papá Javier Pascual que radica en los... Música 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 Ahí están, muchachos, y ahí están dándole también su espacio. Ahí están poniéndolo de manos. A ver, no sé, no sé, pero caballos de un paso a españoles que nos rita este caballo Frisia. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! Muy hermosos caballos y qué buenos arrendadores, jinetes que llevan en sus lomos, lo hacen a un lado, para otro, ¿verdad? Dicen que todo el movimiento del caballo está en la rienda, no sé si yo me equivoque, muchachos, ¿verdad? Ahí están, y ahí están para muestro humo a todos mis amigos. Tenemos, vamos a irnos, se llama el compadre de África, Bohemio. Gracias. 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 Gracias.